San Enrique, emperador. San Enrique nació en el año 972 y murió en el año 1024. Las figuras públicas siempre están a la vista del pueblo. Y cualquier figura pública, cuando comete un error, rápidamente los ojos del pueblo lo voltean a ver. Y si alguno se lo celebra y el resto lo imita, esos valores se vienen a pique. De tal manera que, así como en el día de hoy, hay muchos actores, muchos presidentes, muchas figuras públicas que aplauden ciertos valores, que ellos son valores, y que van en contra realmente de las virtudes. Y van en contra de las virtudes, precisamente porque no nos ayudan a crecer como personas. Al contrario, destruyen la vida de otros. Aparentemente son soluciones fáciles, pero a largo plazo carcomen el alma. Y es por eso que, cuando se atacan esos valores tradicionales, como defender la vida desde el momento de su concepción hasta su muerte natural, el matrimonio, entre otras tantas cosas, pues cualquiera que lo defiende, pues siempre va a tener las puertas abiertas. Pero cuando es una figura pública que no defiende estos valores, y se le admite a recibir la Sagrada Comunión, es como que si la gente entendiera que lo que ellos están promoviendo está bien, y eso no está, eso no está bien. Por eso cuando nosotros miramos la figura de San Enrique Emperador, nos encontramos ante una figura que tuvo mucho que enfrentar. El imperio que él le tocó tenía muchísimos problemas, y él supo guiar ese imperio. Santificarse él, junto con su esposa Santa Cunegunda, y a la vez defender la Iglesia Católica. Incluso apoyó a Benedicto VIII, que era el papa de ese momento. Y también promovió la construcción de diversos monasterios, y incluso convocó a un concilio en el año 1007, como era parte de la costumbre. San Enrique fue una figura excepcional para su tiempo.